Música Somos Viva La Flair, estamos aquí presentándonos en la Sala Alverdi, reinaugurando la Sala Alverdi con un ciclo que se llama Nuevos Discos y estamos anticipando nuestro nuevo disco que es Triángulo Amoroso, un tema, tres temas de amor específicamente para las mujeres. Les dedicamos este hermoso tema que es Batum Machachá, Dulce Carolina y Muchacha Bonita. Viva La Flair se formó en el 2010, ya hace cuatro años casi que estamos juntos y bueno, la propuesta de la banda es música para mover, es una fusión de ritmos latinos con un poco de rock, decimos que es la fusión popular. Este EP que estamos presentando hoy lo hicimos en El Martillo con Adrián Suraniti y lo produjimos entre Toche Benuto que es el bajista de la banda y yo y tenemos uno anterior que se llama Suena, son los dos trabajos que tenemos. Y bueno, estamos tocando hoy acá y vamos a estar el 25 de julio tocando en Niceto con Falsa Cubana, así que esa es otra fecha importante que tenemos este año con la banda. Música Estamos también en las redes sociales para los que nos quieran conocer en Viva La Flair Fan en Facebook y si no en Twitter, arroba Viva La Flair y el que quiera ver, bueno, videíto mismo de esta presentación y de otras hermosas presentaciones que hemos tenido con música para mover, lo pueden hacer poniendo simplemente Viva La Flair en YouTube le sale el canal de videos de Viva La Flair. Música